Con el objetivo de apoyar la formación de investigadores y aumentar el conocimiento de las riquezas naturales y socioculturales en el Valle del Alto Cachapual, es que la empresa Pacific Hydro, generadora de energía limpia y renovable, lanzó por cuarto año consecutivo el Fondo de Investigación Científico. La iniciativa se enmarca en uno de los pilares claves de su trabajo como son el cuidado del medio ambiente y las comunidades. Esa es nuestra idea, es tener un desarrollo sustentable en que podamos incorporar a la comunidad a nuestro desarrollo y además de eso crecer con ello. Y creemos firmemente que el conocimiento es parte del desarrollo también, entonces eso es lo que estamos tratando de fomentar. Patrocinar un fondo científico y desarrollar el conocimiento científico local de la cuenca del Alto Cachapual es una medida también de asegurarnos que nuestras actividades y nuestra convivencia con la comunidad y con el medio ambiente sigan sintonizadas. Así es como en esta versión la compañía ha dispuesto cerca de 28 millones de pesos para financiar de manera total o parcial investigaciones y tesis de pre y o posgrado, asignando un monto máximo de 6 millones 900 mil pesos por beneficiario. Este año las líneas temáticas corresponden a Patrimonio Natural y Ecosistemas del Alto Cachapual y Sistema Social y Patrimonio Histórico Cultural del Alto Cachapual, donde pueden participar alumnos, docentes o investigadores que cuenten con el respaldo de una universidad o instituto profesional del país. Es importante para el desarrollo del país y de la industria de la central hidroeléctrica basada que la empresa se comprometa con la investigación científica asociada a su proyecto. Yo creo que este compromiso voluntario de la empresa asociada a una resolución de calificación ambiental es muy importante para la región. Información que puede servir para futuros proyectos que tengan un impacto en la región. Indudablemente que lo que impida a la empresa es precisamente que estos proyectos tengan un impacto para la comunidad. Nosotros como Secretaría Regional Ministerial de Educación siempre vamos a estar respaldando este tipo de iniciativas porque entendemos que una región, una ciudadanía que conoce su entorno, que genera inteligencia, que genera conocimiento es una comunidad que avanza al desarrollo. Desde sus inicios en el año 2010, el Fondo de Investigación Científico de Pacific Hydro ha logrado concretar un total de 12 investigaciones, tanto del ámbito científico como social. Todos los interesados en participar en la versión 2014 pueden descargar las bases en www.pacifichydro.cl. El plazo para postular vence el 30 de octubre próximo.